Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! La delantera de ensueño que busca para el clausura 2023. El equipo de Toluca buscará el título en el clausura 2023 y para ello quieren armar esta delantera de ensueño. Los Diablos fueron uno de los mejores equipos de la apertura 2022 y llegaron a la final, pero cayeron ante Pachuca en los partidos decisivos. Con la intención de enmendarse, la directiva busca refuerzos de calidad. Ya tienen a dos jugadores clave, Leo Fernández de Uruguay y Jan Meneses de Chile. Ambos jugadores fueron clave en el torneo pasado y aspiran a mantener el mismo rol en el 2023. Maximiliano Araujo. Jan Meneses puede jugar por el extremo derecho o el extremo izquierdo, por lo que el complemento perfecto por la otra banda es el uruguayo Maximiliano Araujo. Con tan solo 22 años, Araujo fue uno de los mejores jugadores de Puebla en la Liga MX y es uno de los más codiciados en el mercado. Pese a la competencia que hubo por él, Toluca tiene prácticamente amarrado a Araujo para ficharlo de manera definitiva. Eduardo Mudo Aguirre. De igual manera el equipo de los Diablos Rojos está buscando un delantero que pueda impulsar el nivel del club. La apuesta por Carlos González no le funcionó el torneo pasado y por eso buscan a Eduardo Aguirre. Desde Santos ven con buenos ojos la salida del Mudo y están dispuestos a negociar. Por su parte, el jugador solo aceptaría salir si le aseguran que podrá jugar más minutos que en Torreón. De esta manera la delantera de Toluca podría ser una de las mejores en el clausura 2023. Por la derecha Jean Meneses, por la izquierda Maxi Araujo, como media punta Leo Fernández y de delantero el Mudo Aguirre. Cuatro jugadores con talento individual para cambiar un partido y que saben asociarse entre sí. Por otro lado, destapan por qué ahora Carlos González sigue festejo el gol a los Pumas. El partido entre Pumas y Toluca dejan todavía muchas más dudas que preguntas. Si bien se empató ante el subcampeón del fútbol mexicano, hay que entender que los partidos de pretemporada sirven para buscar adaptar un estilo de juego y las múltiples variantes que puede tener el sistema que el DT solicita. Es por ello que un partido amistoso resulta ser más engañoso de lo que muchos piensan, ya que el equipo puede tener resultados diametralmente opuestos a los que se vivieron en pretemporada. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue el festejo de Carlos González, quien siendo ex Pumas rompió la ley del ex y lo gritó a todo pulmón. Muchos se preguntan por qué el delantero paraguayo cambió de postura, ya que en goles anteriores que les ha marcado González no lo festejaba y hasta pedía disculpas a la afición auriazul. Es ahí donde internautas llegaron a un punto convincente, ya que consideran que el respeto a Pumas se debía más a la presencia de Andrés Guiggini que al propio club. Para terminar, Toluca FC se prepara para recibir al América en el Nemesio Díez. Los Diablos Rojos del Toluca FC se preparan para regresar a la actividad de la Copa Sky, donde recibirán a las Águilas del América este lunes a las 7. Aunque el calendario del torneo indica que el rojo será visitante. Los 26 pupilos de Ignacio Ambriz que se mantienen concentrados en la pretemporada han continuado sus entrenamientos de forma habitual, dejaron las pesadas jornadas físicas y cada vez se enfocan más en el estilo de juego que propondrán en el torneo clausura 2023. El duelo de este lunes por la noche será el segundo que los mexiquenses asuman durante la competencia, donde ocupan el penúltimo lugar del grupo por arriba de Pumas, con un punto y un partido disputado.